Porque somos incapaces de escapar por completo al sistema, es decir, estamos alucinados, obsesionados, alienados con la omnipresencia del sistema capitalista, con su ideología, sus aparatos materiales, su concepción educativa y así sucesivamente. Es imposible escapar, aunque algunas personas en mayor o menor medida podrían reflexionar sobre eso, pero creo que es bastante difícil.